¡A gozar en Esmeralda con Galo René! 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 ¡En el valle! ¡Oye, Carlos Kiko! ¡Va a seguir! ¡A gozar en Esmeralda con Galo René! ¡A gozar en Esmeralda! ¡Por alegría! ¡A gozar en Esmeralda! ¡A gozar en Esmeralda con Galo René! ¡A gozar en Esmeralda con Galo René! ¡A gozar en Esmeralda! ¡A gozar en Esmeralda! ¡A gozar en Esmeralda!